Faustino Asprilla, exjugador colombiano y comentarista deportivo, arremitió contra Bolívar después del sorteo de la Copa Libertadores. El vato conoce muy bien cómo es el tema que me gusta. Son de madera, son jugadores del... No, jodas. ¿De madera? Sí, son de madera. ¿Quiénes, quiénes? Diga a ver. Ay, Faustino. Los de Bolívar. Los de Bolívar. No, tienen un buen equipo. La respuesta fue inmediata por parte de algunos exdirigentes de Bolívar. Guido Loaiza se pronunció de esta manera. No tiene que aprender en el fútbol a escuchar todo. No, yo creo que Tino Asprilla es un gran jugador, nunca lo vamos a olvidar. El 5 a 0 contra Argentina en la cancha de River fue un jugador excepcional. O sea, pero lo que diga Tino Asprilla no debe tener a nosotros molestarnos ni preocuparnos. En el informe Priscila Chávez, Herbol Deportes Digital. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.